He entregado ya la mayor cantidad de pruebas por lavado de dinero y tráfico de personas en contra de este señor Adame. Alfredito, tú sabes lo que está aquí, no te la vas a acabar. Te van a investigar a ti y a todas las personas que te rodean y que están en este momento haciendo negocios contigo. ¡Se te terminó!